Ok, en la clase de hoy vamos a ver talasemias y vamos a ver todas las enfermedades que son hemoglobinopatías. Como vamos a abordar hemoglobinopatías, creo que es conveniente o es recomendable empezar hablando sobre hemoglobina. Así que esto lo vimos en la clase anterior, recordarán que hablamos de eso. Sí, aquí tenemos la estructura de la hemoglobina. Recordarán ustedes que la hemoglobina está formada por dos fracciones, la fracción hemo y la fracción globina. La fracción hemo es esta que estamos viendo nosotros aquí, este pequeño cuadrado, blanco, en donde tenemos el hierro justamente ahí en la mitad. Este fragmento hemo no es más que la protoporfilina, está unida al hierro. Recordarán que este fragmento hemo, esta pequeña porción, es la que se convierte finalmente en bilirubina. Esto es lo que se va a transformar en bilirubina. Mientras que el resto de la hemoglobina son estas cadenas, que se llaman cadenas de globino. Digan, son mucho más grandes que el grupo hemo. Y tenemos dos clases de cadenas, cadenas alfa, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esa es la conformación normal de una hemoglobina en el adulto. Ahora, talasemia. Talasemia es un trastorno cuantitativo. Cuantitativo, es decir, la cantidad de cadena de globina. Las cadenas de globina que están contenidas, ¿sí? En este, en un glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos clases de talasemia. Tenemos talasemias alfa, que hace relación a enfermedades de estas globinas alfa. Y talasemias beta, que haría relación a las cadenas de globina beta, como su nombre lo dice. Entonces, ¿qué pasa en la talasemia alfa? En la talasemia alfa hay un trastorno en el gen de las cadenas alfa, que hace que no se produzcan las alfa globinas. Se produzcan en cantidad reducida. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí tenemos una hemoglobina en donde vamos a tener una deficiencia de cadenas alfa. Sin embargo, la hemoglobina no puede quedarse con una deficiencia. No puede quedarse con una deficiencia de cadenas. Por tanto, esta tiene que ser llenada por una cadena de beta de globina. O sea, no puede quedarse solamente tres. Tiene que ser la fuerza cuatro para formar la hemoglobina. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a ser sustituida esta que está faltando por una cadena beta. Ok, ¿sí quedó claro? Esa sería una alfa talasemia. ¿Qué pasa entonces en la alfa talasemia? Existe deficiencia de cadenas alfa y un exceso de cadenas beta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí que se comprendió eso? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, ¿qué pasa en la beta talasemia? En la beta talasemia, en cambio, lo que va a faltar es la cadena beta. La cadena beta es la que no se va a producir. Y, en cambio, vamos a tener un exceso de cadenas alfa. ¿Sí está claro, no? Tenemos entonces que en las beta talasemias existe una disminución de cadenas beta y un aumento de cadena alfa. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, supongo que no. Entonces, las talasemias son un trastorno cuantitativo, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, de las cadenas de globina. Puede ser alfa talasemias o beta talasemias. En general, ¿qué es lo que pasa? Producen hemoglobinas inestables. ¿Qué significa esto? La hemoglobina tiene que ser una hemoglobina fluida, una hemoglobina que esté líquida, en estado líquido. O sea, tiene que estar disuelta en el plasma del globo rojo para que pueda funcionar. Ahora, cuando tenemos una alfa o una beta talasemia, vamos a encontrar que esta hemoglobina no va a estar disuelta. Va a ser una, si quieren, una hemoglobina sólida. ¿Qué es lo que pasa? Imaginen ustedes que tienen un globo inflado con agua, pero que dentro del globo tienen restos de piedras, piedritas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si le aplastan? Bueno, como el globo rojo necesita meterse dentro de capilares, ¿qué pasa si yo le aplasto a ese globo rojo cargado de piedras de su interior? Pues, obviamente, se va a destruir, ¿no? Eso es lo que produce la destrucción de estos globulos rojos. Ahora, esta destrucción de los globulos rojos no solamente es de los globulos rojos que están circulantes en la sangre, sino también de los precursores de la médula ósea. Es decir, vamos a tener lo que ya habíamos hablado antes, una eritropoiesis ineficaz. Quiere decir que estos progenitores que tienen estas inestables, estas hemoglobinas inestables, van a tratar de madurar, pero en su camino, en el camino hacia la maduración, pues simplemente se destruyen y no se producen glóbulos rojos. Miren, por un lado tenemos glóbulos rojos que se destruyen, tienen una vida media corta, y además no se producen en cantidad suficiente. Comprenderán que esto genera una anemia severa. Los pacientes tienen anemia severa, pues tenemos doble mecanismo. Uno, se destruyen en la periferia. Y dos, la médula ósea no produce en cantidad suficiente. El eritropoiesis ineficaz. Y a esto hay que sumarle que también tenemos un incremento en actividad de la médula ósea. Obviamente, si es que hay anemia, la médula ósea trata de compensar, y vamos a tener una médula ósea cargada de células, que también va a producir manifestaciones clínicas, ya vamos a ver más adelante, de qué se trata este incremento en actividad en la médula ósea. Vamos a tener una anemia, pero fíjense, por favor, es una anemia microcítica severa. Ya habíamos dicho antes que las anemias hemolíticas suelen ser normocíticas o macrocíticas, pero en el caso de las talasemias más bien son microcíticas. Recuerden que la hemoglobina no está bien formada, por eso son microcíticas. Y bueno, existe también el rasgo talasémico, que son estos heterocigotos. ¿Se acuerdan qué era un heterocigoto? ¿Qué era un heterocigoto? Aquí podemos ver en el dibujo, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la clase anterior? Heterocigoto es cuando tenemos en dos cromosomas homólogos, recuérdense, aquí tenemos un cromosoma paterno y un cromosoma materno, y encontramos genes diferentes en dos cromosomas homólogos. Son homólogos porque el uno es del papá y el otro es de la mamá. ¿Ok? Eso se llama heterocigoto. Y la forma homocigota es cuando encontramos dos genes iguales en los dos cromosomas homólogos. Pregunta, ¿cuál es más grave? ¿La forma homocigota o la forma heterocigota? ¿Heterocigota? No, la forma más grave es la homocigota. Existen dos genes anormales, no dos genes iguales en dos cromosomas homólogos. La forma homocigota es la forma severa. Lo que estamos viendo aquí, anemia microcítica severa, es la forma homocigota. Pero la forma heterocigota, estamos viendo acá, lo que nos da más bien es un rasgo talasémico. ¿Qué es esto del rasgo talasémico? Los pacientes tienen glóbulos rojos chiquitos, pero a veces sin anemia, es decir, no tienen signos distintos. Y esto es tan viejo como la historia de la humanidad, porque en la Edad Media, estas personas tenían un factor de protección contra el plasmodium falcíparo. Es la forma más grave del paludismo, ¿no? El plasmodium falcíparo es el que nos da el paludismo cerebral. Este tipo de rasgo talasémico evitaba que se infecten o que la infección sea más leve por el plasmodium falcíparo. Esto cambió cuando en la Edad Media empezaron a llevar a la gente de África hacia los diferentes partes del mundo por la esclavitud. Ustedes saben eso de la historia. Y diseminaron pues la enfermedad y empezó ya a presentarse en otros países, en otras poblaciones, dándonos el problema. La talasemia es un trastorno hereditario que viene tan antiguo como el hombre. Recuerden, la forma homocigota es la forma severa y la forma heterocigota es la forma leve o más bien asintomática. Ok, ¿qué es lo que pasa entonces cuando tenemos talasemia? ¿Qué es lo que ocurre? Primero vamos a tener una reducción de cadenas, ¿no es cierto? Sean alfas o sean betas y con la elevación justamente de la cadena contraria. O sea, alfa o sea, beta. Yo creo que ya quedó claro. Claro, sí entendieron este trabalengua, ¿no es cierto? Si suben las, si faltan las cadenas alfa, suben las cadenas beta. Si bajan las cadenas beta, suben las cadenas alfa. Eso es lo que ocurre. Esto genera la microcitosis de hipocromía. Entonces aquí vamos a ver, miren este glóbulo rojo chiquito que se puede ver aquí, microcitosis, ¿no? Hay todos, la mayor parte, son microcitos. Si fíjense, esto es un linfocito. Deberían todos los glóbulos rojos ser de tamaño, pero en general todos son microcitos. Vamos a encontrar células en diana, que son estas células que pueden ver aquí. También se llaman células en blanco de tiro. Donde vemos aquí el centro, la concentración de hemoglobina, que debería ser pálido como estas. Ahí se puede ver, no es bien. Lo contrario. Y cuerpos de inclusión, que son agregados de cadenas alfa. Yo creo que el mejor ejemplo es esta imagen de acá. Como se pueden ver, cuerpos de inclusión por la hemólisis que se produce. Y obviamente eritropoiesis ineficaz, que es decir, no hay producción de médula ósea. Y la vida de los glóbulos rojos está disminuida. Todo esto genera anemia severa. Muy bien. Si vamos a este algoritmo, fíjense por favor. Lo mismo, ¿no es cierto? Cualquier problema, exceso de cadenas alfa o disminución de cadenas alfa y exceso de cadenas de globina. Los dos nos van a producir, uno, daño en la membrana. Recuerden, la hemoglobina se hace sólida y destruye la membrana y se produce hemólisis. Esto conduce anemia. Esto por un lado. Y por el otro lado, se suma la eritropoiesis ineficaz. Recuerden que también se destruyen los cofinitores de la médula. Y eso produce esta eritropoiesis ineficaz que también lleva anemia. Entonces, tenemos doble mecanismo para que estos pacientes tengan anemia severa. Ahora, con anemia severa, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un aumento en la cantidad de eritropoyetina. Este aumento en la eritropoyetina lo que va a producir es un aumento en las células sanguíneas dentro de la médula ósea. Vamos a tener una médula ósea cargada de células. Recuerden que esta enfermedad es una enfermedad hereditaria, es decir, se manifiesta en la infancia. Por tanto, vamos a tener que estos huesos cargados de células van a producirse unos cambios y complicaciones asociadas a esta proliferación de células. Son huesos que están en formación, entonces esto puede intervenir en la formación normal del hueso. Ok. El mismo hecho de que haya eritropoyetina aumentada va a provocar que exista una mayor absorción del hierro. El paciente, todo lo que coma, sean vegetales, sean carnes, lo que sea, va a llevar a una sobrecarga de hierro. Si a esto le sumamos que el paciente tiene anemia severa y tenemos que transfundirle, cada transfusión le va a cargar de hierro. El paciente va a tener sobrecarga de hierro y la sobrecarga de hierro lleva a cirosis, trastornos endocrinológicos, arritmias e insuficiencia cardíaca, que es finalmente lo que le mata al paciente con talasemia. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la fisiopatología? Doctor, una pregunta. ¿Puedes repetir el cuadro? Ya. Si los pacientes pueden tener anemia severa, generalmente microcítica, eso es muy importante. Hay médicos que confunden eso y dicen, no, pues tiene anemia microcítica, debe ser deficiencia de hierro. ¿Sí? Y les dan hierro. De hecho, les dan hierro. Pero no se preocupan en pensar que más bien puede ser este problema, fíjense. Aquí tenemos un hemólisis, ¿no es cierto? Un hemólisis y aquí tenemos una destrucción de la médula ósea, o sea, destrucción de las células de médula ósea, eritropoyesis, ineficaz, todo termina en anemia. Pero los pacientes hacen anemia severa por este doble mecanismo. Esta anemia severa, obviamente, estimula la eritropoyetina y la eritropoyetina va a producir un aumento de la cantidad de células en la médula ósea, estimula la médula ósea, pues. Lo que pasa es que estas células crecen, pero no maduran. Recuerden que hay eritropoyesis ineficaz. Y finalmente, termina produciendo cambios en el esqueleto. Son niños, ¿no? Y se modifica el esqueleto justamente en los niños. Ahora, en relación al hierro, también se reabsorbe mayor cantidad porque estamos ante una anemia y generalmente la médula ósea está captando, está tratando de captar más hierro para seguir formando glóbulos rojos. Y si a eso le transfundimos también al paciente, vamos a llevarla a la sobrecarga que termina en alteraciones como cirrosis, insuficiencia cardíaca, arritmias o problemas endócrinos que van a terminar dando más problemas al paciente. ¿Sí quedó claro? Bueno, finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico de la enfermedad? Todos los pacientes pueden tener, miren, diferentes grados, ¿no es cierto? El rasgo talasémico puede haber una anemia leve, incluso puede ser normal. Hay una talasemia mayor en donde la anemia es grave y tenemos incluso una talasemia intermedia donde la anemia puede ser leve o moderada. Ahora, todas estas tres tipos de anemia, todos van a ser microcítica y hipocrómica. Sí, parecen deficiencia de hierro, pero no es deficiencia de hierro. Lo que aquí caracteriza a todos son los reticulositos. Todos van a tener reticulositos elevados, cualquiera de las talasemias. He aquí la importancia de hacer reticulositos y no sirve deficiencia de hierro sin reticulositos. Siempre pueden ser reticulositos elevados en cualquiera de las talasemias. Finalmente, ¿cuál hace el diagnóstico de la hemoglobina fetal? Para yo medir la hemoglobina fetal, tengo que pedir un estudio que se llama electroporesis de hemoglobina, que va a mostrar los niveles de hemoglobina fetal. Y eso me hace el diagnóstico de talasemia. En este caso es beta-talasemia o de la alfa-talasemia según el patrón que adquiera en la electroporesis. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, supongo que quedó claro la talasemia. Muy bien. Anemia de células falciformes. Este es otro trastorno de la hemoglobina, pero es un trastorno cualitativo. El anterior era un trastorno cuantitativo, es un trastorno cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que aquí la calidad de las cadenas de globina está alterada. Aquí no es la cantidad, sino la calidad de las cadenas de globina. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener un trastorno en los genes de estos pacientes, en los genes de estas personas, en donde existe una sustitución de la adenina por la tinina. Lo que va a producir que en la cadena de aminoácidos se sustituya una valina por el ácido glutámico. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Se va a sustituir una valina por el ácido glutámico. Entonces, esto cambia las características del glóbulo rojo. Fíjense, aquí tenemos un glóbulo rojo normal y aquí tenemos un glóbulo rojo que se llama falciforme o drepanocito. Falsiforme por su forma. Ya vamos a ver por qué se llama falciforme. Entonces, estos glóbulos rojos tienen una sensibilidad muy interesante cuando disminuye la presión de oxígeno. Ya vamos a ver cómo funciona esto para que me entiendan mejor. Y lo que pasa cuando están sometidos a baja tensión de oxígeno es que se van a polimerizar las hemoglobinas. ¿Alguien sabe qué significa polimerización? ¿Qué es un polímero? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿No? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Ya van a ver qué es un polímero. Una reunión de monómeros forma un polímero. Ya vamos a ver más adelante. Y eso produce cambios en la membrana y hemólisis. Ya vamos a ver qué cambios y por qué se produce el hemólisis. Creo que esto nos va a ayudar mucho a comprender la situación. Aquí tenemos un glóbulo rojo que nace normal de la médula ósea. ¿Ok? Recuerden que tiene por dentro el problema. Es un trastorno de la hemoglobina. Cuando está en el pulmón, la presión de oxígeno a nivel de la circulación general, a nivel de la arteria osta, a nivel del corazón, es del 95%. Quiere decir que tenemos una alta concentración de oxígeno aproximadamente a nivel de los grandes vasos. ¿Qué ocurre cuando llegamos nosotros ya a los tejidos, en donde el glóbulo rojo está en el poscapilar, en la vena, en el piezo del poscapilar? La presión de oxígeno aquí ya no es la misma. La presión de oxígeno usualmente suele ser de 40 milímetros de mercurio. El disminuyó de 95 a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa con esta disminución del oxígeno? El glóbulo rojo cambia de forma. Por eso se llama falciforme. Cambió la forma. Y ahora es alargado en forma de una coma, como pueden ver ustedes aquí. O también se llama hemoglobinopatía S. ¿Ok? Este drepanocito, célula falciforme, célula S, lo que hace es promueve una serie de cambios, ¿sí? A nivel del endotelio mismo, porque expresa moléculas de adhesión. Y eso secuestra células sanguíneas, células leucocitos, glóbulos blancos, los monocitos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si se secuestran glóbulos blancos, vamos a hacer aumento de marcadores inflamatorios, inflamatorios, inflamatorios tumoral alfa, de interleuquina 1B, que es lo que hacen promover la activación del endotelio. Y si se activa el endotelio, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué me puede decir qué pasa? Cuando se activa el endotelio y se activa el factor tisular y todo lo demás, ¿qué ocurre? ¿No se acuerdan? La agregación plaquetaria. Y la trombosis, ¿no es cierto? La trombosis posterior. Miren, también se van a agregar todas estas células, ¿no? Formando tapones de células aquí. Creo que esta imagen va a ser un poquito más clara. Miren, aquí igual tenemos un glóbulo rojo normal y aquí tenemos un falciforme. ¿Qué es lo que pasa en el glóbulo rojo normal? Pues tiene la hemoglobina que es soluble, recuerden, hemoglobina líquida. Cuando baja la presión de oxígeno, cuando estamos hablando después del capilar, bajó la presión de oxígeno a 40 y eso hace que se forme, se polimerice la hemoglobina. Y se forman estos bastones, fíjense que se pueden ver aquí. Y la célula adquiere esta forma, un bastón largo, un falciforme. Y ese falciforme se puede adherir al endotelio y forma tapones de células que ustedes pueden ver aquí. Y ese tapón de células va a generar, entre otras cosas, isquemia. Toda la sangre no circula por los tapones de células. E inflamación, ya vimos por qué. Porque se activa el endotelio debido a la inflamación. Esto es lo que ocurre con las células falciformes. Fíjense, aquí tenemos lo que va pasando, ¿no es cierto? Tenemos una hemoglobina polimerizada, se forma la célula falciforme. Esto va a producir vasoclusión con isquemia y lesiones por isquemia de repercusión. Se van a adherir glóbulos blancos al endotelio, se activa el endotelio. Vamos a hacer todas estas citoquinas inflamatorias. Que esto va a promover hemólisis. Va a haber un secuestro del óxido nítrico y una disfunción endotelial. Esto va a activar toda la cascada de la coagulación, terminando en la trombosis. ¿Ok? Esto es donde va a pasar preferentemente. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Quién me puede decir en qué parte del cuerpo pasa esto? En extremidades. Obviamente en los tejidos periféricos, extremidades, pero también en el sistema nervioso central. En cualquier poscapilar. Puede ser en cualquier lugar donde disminuya la presión de oxígeno. ¿Creen que pasa esto en el pulmón? ¿Pasarán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasa o no pasa en el pulmón? ¿No? Sí, doctor. Claro que sí, en la porción venosa, ¿no? O más bien dicho, en la arteria pulmonar. En los vasos arteriales. En los capilares arteriales. Aquí sería al revés. Acá, ¿no? Porque aquí tenemos menos presión de oxígeno. Cuando ya pasó por acá, pues ya no. Obviamente aquí en el lado venoso, venoso pulmonar, vamos a hacer más oxígeno que en el lado arterial. O sea, aquí se produce, sí, claro, pero obviamente que sí se produce en los pulmones. Fíjense, aquí se ve un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Se forman los falsiformes. Los falsiformes expresan moléculas de adhesión y se juntan todas las células y producen un tapón de células que ocluye el paso de la sangre. Ojo, esto no es coágulo todavía. Sin embargo, estas mismas células pueden promover la activación del endotelio formando ya un atrombol. Pueden tener las dos formas. Fíjense, quiero mostrarles lo que pasa aquí con este tejido. Aquí estamos viendo el ejemplo más crítico. ¿No? Vean, tenemos un glóbulo rojo falsiforme, un glóbulo rojo normal que llegó a los tejidos. Llegó acá, formó un tapón en el hueso, en los huesos largos. Y esos huesos largos sueltan grasa que van a terminar en los pulmones. Esto pasa crónicamente. Los pulmones entonces se obstruyen por la grasa y disminuye la concentración de oxígeno. Se produce un shum. Esta disminución de la concentración de oxígeno, obviamente, va a producir entonces hipoxia. Y la hipoxia, la formación de más falsiformes. Entonces, un verdadero círculo vicioso de esta enfermedad. Es un círculo vicioso que cada vez empeora más al pulmón y encima trombosis por todas partes. Las manifestaciones clínicas se asocian a eso, a la anemia y al proceso de oclusión vascular. Entonces, inicia tan temprano como a los cuatro meses. ¿Por qué a los cuatro meses? ¿Por qué no antes? Por la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal no se polimeriza, entonces la hemoglobina fetal hace que los glóbulos rojos permanezcan funcionantes hasta que después de los cuatro meses ya no tenemos hemoglobina fetal y empiezan las manifestaciones. Pueden haber alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo. Espleno megalia, recuerden que muchos de estos se van a destruir en el vaso. Sin embargo, estos también tapan el vaso y producen autoesplenectomía. Infactos en el vaso que hacen que ya no funcionen. Pregunta, ¿para qué más sirve el vaso aparte del cementerio de glóbulos rojos? ¿Para qué otra cosa se utiliza? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué tipo de órgano es del vaso? Nos protege contra infecciones, ¿no? Eso. Es un órgano linfoide que tiene que ver esto con procesos infecciosos. Sobre todo, nos protege contra streptococco, neumonía, chrichacolis, almonella, hemofrenia, siguela. Quiere decir que el paciente va a tener predisposición a estas infecciones. A estas infecciones. Esto pasa comúnmente desde la infancia. Y además, crisis vasoclusivas, que eso es en todos lados, ¿no? En todos lados vamos a tener crisis vasoclusiva. Crisis hematológica, acabamos de decir que en el hueso se producen también estas crisis y eso va a comprometer la médula ósea. Stroke, evento cerebrovascular isquémico provocado por los mismos falciformes. En el sistema geniturinario vamos a tener igual isquemia en la médula renal. Priapismo, pues estos tapones se forman debido a los falciformes. Todo está en relación a estos tapones, ¿sí? Sigamos, ¿qué otras manifestaciones? En el embarazo pueden haber abortos y alteraciones en el desarrollo fetal, obviamente por todo este problema. El sistema óseo puede haber hiperplasia médula. Recuerden que la médula ósea se altera por el crecimiento de la médula. Una dactilitis, una necrosis avascular de la cabeza femoral. Y entendemos por qué la necrosis avascular, ¿no es cierto? Y osteomielitis por infección, por los gérmenes que habéis mencionado antes. También se va a producir en el sistema respiratorio un síndrome torácico agudo con fibrosis pulmonar e incluso hipertensión pulmonar. Como pueden ver, esta enfermedad es sistémica, afecta a todos los órganos y produce gran cantidad de alteraciones. Podemos tener infartos en el hígado, infecciones por hepatitis, por virus de hepatitis. ¿Por qué? Por las múltiples transfusiones que requieren estos pacientes y por la presencia de cálculos debido al hemólisis que se presenta en estos pacientes. En la piel, podemos encontrar úlceras en piernas. Ya saben por qué, por dificultad en la circulación. Y retinopatía proliferativa y esto se da por oclusión vascular. Todo el factor común es la oclusión de los pequeños vasos sanguíneos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedan claras las manifestaciones? Ahora, pregunta. ¿Cómo podemos hacer el tratamiento de esta enfermedad? ¿Habrá algún tratamiento? ¿Qué creen que pueda servir? Anticoagulantes. Entre comillas. Porque no se forman los tapones solo por coagulación, sino por la célula. Puede que no. El tratamiento se basa en mantener la presión de oxígeno lo más cerca a lo normal. Si sabemos que el oxígeno es el problema, ¿qué tenemos que hacer? Darle que el paciente tiene que estar con oxigenación adecuada para evitar que se activen estas células falciformes. Entonces, ellos tienen que estarse transfundiendo. Le transfundimos y el paciente mejora, pero hay que estarse transfundiendo con mucha frecuencia. Hay que evitar factores de riesgo que se eviten exponerse al frío. Obviamente, esto baja la presión de oxígeno, el estrés o la hipoxia. No. Por ejemplo, un paciente que vive a nivel del mar, pues hay que decirle que nunca para nada venga a la sierra. Y viceversa. Si vive en la sierra, hay que decirle que más bien se vaya a vivir a nivel del mar, donde hay mayor concentración de oxígeno, ¿no es cierto? Profilaxia antibiótica. Ya vimos que es necesario por cuando se produce la autodesplendectomía. Tenemos pre-exposición a este tipo de infecciones. Y bueno, cuando existen crisis vasoclusivas, cuando el paciente ya empieza con dolores en las piernas, dolores en los brazos, dolores en alguna parte del cuerpo por esta vasoclusión, lo que hacemos es hidratarle bien al paciente y darle analgésicos, porque realmente el dolor produce más vasoconstricción y mayor activación de los falciformes. Incluso se ha planteado el uso de plasmaféresis y obviamente yo creo que lo que aquí tiene un papel que podría ser curativo es el trasplante de células madre hematopoieta. Si le puedo trasplantar, obviamente, si el problema es la célula que está alterada, ¿sí? En su genoma, pues le trasplanto al paciente y le doy otras células de otro paciente y eso puede ayudar a que mejore la situación. El trasplante es una opción que sí puede ser curativa en nuestros pacientes. Ahora, hay un medicamento que se llama hidroxiurea, que se utiliza para tratamientos de algunas leucemias crónicas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, esta hidroxiurea lo que hace es aumentar la cantidad de hemoglobina fetal que tiene el individuo. Ya habíamos mencionado que la hemoglobina fetal no se polimeriza, entonces esto nos ayudaría a mantener al paciente en mejor condición. El uso de hidroxiurea sería otro posible tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? No, doctor. Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es la alternativa? Fíjese, aquí tenemos nosotros esta cadena de ADN, que es la que está alterada, ¿no es cierto? La sustitución de la valina por el ácido glutámico se produce por esta alteración de la timina por la ademina en el ADN. Y esto genera estos falsiformes que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que pasa? Podemos utilizar un virus, casualmente un coronavirus, ¿ya? Y dentro de ese virus vamos a incluir material genético, pero material genético que nosotros queremos, un material bueno. Hacemos que el virus entre dentro de la célula y lo transfundimos de estos virus al paciente. Estos virus llegan al esténcel y depositan ahí el genoma nuevo, el genoma que nosotros queremos. Básicamente, fíjese, se corta como una tijera y empieza a producirse un nuevo ADN, nuevo ADN, que va a producir glóbulos rojos normales, glóbulos rojos normales o saludables, como dice aquí, en este paciente. Esto es lo más nuevo, ¿no? Es lo más nuevo que se está intentando hacer entonces tratamiento a través de estos virus que lleva el genoma, que se necesita para que se corrija el proceso de formación del hemoglobino. Ok, ¿alguna pregunta? Sí quedó claro, todo está claro. Muy bien, muchachos. No hay ni preguntas. La próxima clase vamos a ver enzimopatías y terminaríamos todo lo que es anemia inmolítica de causas, digamos, no inmunes, de causas no inmunes. Ok. Listo, muchachos. Que les vaya muy bien entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.